¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien todos y les recuerdo que estamos en Estilocracia donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Últimamente nos hemos topado con chicas que no aceptan las buenas maneras de uno, que uno al portarse caballerosamente con ellas lo consideran como anticuado, como cursi incluso. Esto es la confrontación que hay entre el empoderamiento de las mujeres, que eso es un hecho ya irrefutable e irreversible, y nuestra posición de hombres, que de alguna manera estamos enojados o molestos porque este empoderamiento de alguna manera lastima o raspa nuestra masculinidad. Sin embargo, vamos a hablar de esto del ginocentrismo, que es el principio de las cosas. El ginocentrismo viene del griego ginos, mujeres, centrus, centrum, y es algo completamente natural. ¿Por qué? Porque solamente las mujeres son capaces de procrear. La perpetuación de la especie está en manos de ellas. Por lo tanto, ellas son una parte imprescindible para la preservación de la especie. Y es una parte imprescindible para que nuestro legado, lo que somos, lo que queremos, lo que tenemos, continúe en el mundo y en la vida. Eso no se nos olvide, porque si se nos olvida, entonces empezamos a menospreciar a la mujer. Durante muchos siglos, en las sociedades sumerias, caldeas y egipcias, la mujer tuvo siempre un lugar importantísimo, casi casi un lugar sagrado. Las mujeres eran intocables, las mujeres eran como diosas casi casi. ¿Por qué? Porque eran las que de alguna manera se encargaban de generar más hijos. E incluso durante el Imperio Romano se inventó el matriarcado. Es decir, los hombres todos iban a la guerra y las propiedades tenían que quedar a nombre de la mujer, porque la mujer se quedaba a cuidar a los hijos. De manera que ahí se genera el matriarcado, que es la propiedad en manos de ellas. Y así fue durante muchos siglos hasta que vino la Edad Media. Y en la Edad Media, con estos cantares de Esenbach y demás, se inventa a la princesa intocable. A la princesa a la que un caballero le jura lealtad y le jura amor eterno y le ofrece su vida a cambio de su amor. Y tiene que demostrárselo con hechos, con hechos militares, con hechos guerreos o con hechos contundentes, que impresionen a la mujer y diga, este es el hombre de mi vida. Ahí se crea esa imagen romántica que permea hacia la literatura de los siglos posteriores. De hecho, una gran parte de la literatura inglesa, como la de Jane Austen o las hermanas Bronte, está plagada de personajes femeninos como estos, que son personajes muy románticos, hasta el siglo XX y XXI, cuando llega el empoderamiento de las mujeres y las mujeres comienzan a luchar por la equidad, por la igualdad, por ser igual de fuertes e igual de poderosas que los hombres. Y que de alguna manera también lo son. Y no podemos pelear contra eso. Tenemos que aprender a dialogar con ellas, a no tener una discusión con ellas, una conversación, un intercambio equiparable de opiniones para poder establecer una relación que sea equitativa para ambas partes y en donde ninguno de los dos salga perdiendo, sino que los dos, hombre y mujer, salga ganando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se los vamos a decir en videos posteriores. Por lo pronto, esto del ginocentrismo, espero que nos quede claro, porque este es el principio de lo que vamos a seguir en varios temas. Les agradezco muchísimo su atención y les pido que le den like a mi video, les suscriban a mi canal y toquen la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.